Bienvenidos una vez más a este rinconcito que se llama coma y punto, yo no sé más cómo va a ser la bienvenida y hacerlo cambiar para que sea diferente. Algún día voy a saltar con algún chiste así al estilo cordobés en la ciudad donde yo nací en Argentina y varios se van a reír y voy a hacer una sonrisa en el rostro de varios. Bienvenidos, solamente eso. ¿Cómo estás, Ari? Pues yo empezaría así como, porque comer es así de fácil, coma y punto y listo. Bien, súper bien, una semana intensa, pegándole ya aquí como a la Semana Santa, pero feliz. Siempre estamos felices porque ¿sabes qué me da mucha felicidad? ¿Con qué cariño aceptan nuestras invitadas venir? ¿Cómo hacen la disponibilidad de tiempo, el cariño, las ganas de querer compartir temas? Eso de veras me pone súper feliz y hoy tengo una invitada, amiga, colega, hemos sido compañeras de estudio también, así que Carla Reategui, dije bien tu apellido, espero, de Lima, Perú. Bienvenida, bienvenida aquí a coma y punto. ¿Cómo estás, Carla? Hola, ¿cómo estás, Ari? ¿Cómo estás, Noe? Bueno, yo estoy muy bien aquí. Muchas gracias por la invitación. Hace un tiempito que descubrí el podcast, me volví fan y qué rico ahora estar de este lado. Eso es lo padre, ¿no? Como que nos escuchan, quieren venir y creo que hemos hecho una comunidad muy linda cuando aceptan estar y hacerlo en colaboración. Ya lo he mencionado en otros episodios, donde esto de la cultura de dieta es el tsunami que nos agarró a todas, pero poco a poco nos vamos subiendo a esa barquita una por una, vamos remando juntas y entre más rememos, pues más rápido llegaremos a la orilla. La orilla es la liberación en aras de la libertad, la libertad de corporal, de culpa, de sufrimiento. Y hoy, Carla, que es health coach, terapeuta holística, quiero que te presentes. Vamos a hablar lo que es la normalidad de la diversidad. ¿Qué tema tan lindo? Pero primero pláticanos quién eres y cómo llegas hasta este enfoque de liberación corporal. Bueno, mi carrera original es comunicaciones. Yo soy publicista de origen y pues ya hace muchos años que emprendí en el sector de bienestar. Tenía un catering de comida saludable. Y bueno, en esa época es que descubrí el health coaching y me enamoró. Así que me certifique en el AIE. Y claro, como muchas, pues era una formación en realidad basada en cultura de dieta. Entonces, pues, pero en esa época yo no sabía absolutamente nada de eso. Entonces, sí que era, pues, de las health coaches que, pues, te vendían hacia retos, detox, etiquetando alimentos, ¿no? Moralizando la alimentación. Así que un día, gracias a esta plataforma meravillosa, Instagram, me topé con un webinar de unas españolas, de Mireia Hurtado, si no me equivoco, y Sandra Nabo. Y ahí es donde fue mi primer encuentro. Así que dije, guau, esto es lo que faltaba. Era como que el eslabón que sentía que me ayudó a encajar. Porque si bien es cierto, tenía esta formación, había algo que no me cuadraba en el fondo, pero ni yo misma sabía que era, ¿no? Hasta que escuché primero de Salud en todas las tallas, pero sobre todo de autocomposición, de un enfoque inclusivo, donde vemos, pues, a la persona que acompañamos como un ser humano, ¿no? Entonces, empecé a investigar, llegaron a mí los libros de Haes y de otras literaturas, y ahí me di cuenta que eso era lo que, ese era el enfoque en el que yo quería profundizar y que me hacía mucho más sentido acompañar, ¿no? Y, bueno, de hecho, una de las cosas que más me, siempre me atrajo mucho es cómo funciona la mente. Entonces, también me certifique en PNL, porque me encantaba todo este tema de, primero, obviamente, mi trabajo, ¿no? El poder indagar en mis creencias limitantes, y luego también, pues, me certifique en otras formaciones de, pues, terapias energéticas. Y en un principio siento que no sabía cómo encajarlas, pero ahora siento que en la medida que me veo como una profesional que no se ata a etiquetas, puedo integrar todos mis conocimientos, ¿no? Y mi experiencia. Al principio creo que caí mucho en eso del etiquetarme, pero ahora siento que todo fluye mejor, ¿no? Y me siento muy, mucho más, siento que mi práctica es mucho más coherente desde este enfoque, no centro en peso, inclusivo y de trato humanizado. Tuviste que pasar y tuviste, que primero dijiste bien que lo aplicaste primero con vos, tus creencias limitantes y tú. Contame cómo fue este proceso en torno al tema del podcast de hoy, que es esto de la diversidad corporal. ¿Qué creencias había ahí abajo y que mantenían, digamos, a Carla funcionando con cierto tipo de apreciación y de percepción de la vida? ¿Cómo fue que vos tuviste que empezar a quebrar esas creencias con respecto a los cuerpos? Bueno, creo que primero todo el tema de alimentación me di cuenta de que en realidad era solo un hilo conductor para un mayor autoconocimiento, ¿no? Que la comida era como el gran síntoma, pero si yo no profundizaba, pues no iba a encontrar el origen de lo que había, de lo que estaba sucediendo y eso lo noté clarísimo conmigo y pues yo hacía miles de terapias, o sea, para mí, ¿no? Muchas, muchas terapias y pues siempre caí en cuenta en eso, ¿no? Que todo lo que podía estar ocurriendo en mi vida y las creencias que yo tenía alrededor del éxito, del trabajo, del amor, del cuerpo, ¿no? De qué es salud, al final todo era, se podía ir reflejando en mi relación con la comida, pero cuando un día me di cuenta que pues yo andaba muy metida en esto del real food, entonces mis creencias eran muy extremas, ¿no? Y este tema de, claro, del salutismo y buscar siempre estar en ese equilibrio, creyendo que es un estado permanente, ¿no? Un día me di cuenta que no podía ser que hubieran alimentos que me paralizaban o que me daban mucho miedo, alimentos que en mi infancia los amaba, como el pan, ¿no? Y no es que yo dejaba de comerlos para ser más saludables, es que en el fondo no quería engordar, ese era el tema, ¿no? Entonces cuando me di cuenta de eso, me di cuenta de que cuando empecé a indagar en estas creencias, me di cuenta que, claro, venía de una familia súper gordofóbica, muy machista, que todo el tiempo había, yo sin darme cuenta, yo había crecido desde bajo esas creencias, ¿no? Me di cuenta, finalmente, cuál era ese miedo profundo cuando, cuando, con mi relación con el pan y a ciertos alimentos, ¿no? Entonces siento que una de las primeras cosas que yo terminé de sanar fue la relación con la comida, pero sí que el tema con el cuerpo fue, fue mucho más profundo, ¿no? Y ahí me di cuenta que, qué miedo que tenía de el cambio, el cambio en mi cuerpo y en cambio, y el cambio en la vida, en la vida, en la cotidianidad, el cambio siempre hacía que yo tuviera muchísima resistencia, ¿no? Entonces, bueno, profundice mucho, encontré muchas creencias, no solo gordofóbicas, también acerca de, me di cuenta cómo es que yo veía a otras personas que eran diferentes, ¿no? Cómo yo reaccionaba frente, por ejemplo, a alguien que tuviera una discapacidad, o alguien que no fuera, no fuera de la misma raza que yo, no sé, aquí en el Perú, pues obviamente hay mestizos, ¿no? No todos somos blancos, en realidad esa no es nuestra raza originaria. Entonces, empecé a darme cuenta cómo yo iba reaccionando frente a lo diferente a mí. Me di cuenta que el ser humano le aterra y rechaza de primera lo que es diferente, ¿no? Entonces, claro, por eso el tema de, qué miedo que mi cuerpo cambie, ¿no? Qué miedo a ser diferente, a no pertenecer. Y ahí, claro, todo este razonamiento, toda esta reflexión, obviamente venían de años de yo ya haber removido muchas estructuras, ¿no? Creo que las estructuras, estas creencias más profundas, eran con respecto a, estaban muy marcadas por el patriarcado, por el machismo que yo había vivido desde niña, ¿no? Entonces, siento que eso me facilitó un poco para poder, para poder entender mejor a qué le tenía miedo, qué pasaba con mi cuerpo, ¿no? Y, y bueno, ahí fue, ahí fue que, que atravesé mi propio proceso con el cuerpo. Y si bien es cierto, mi cuerpo es un cuerpo normativo, y no me gusta decirle normativo, porque en realidad un cuerpo delgado no debería ser lo normal. Aquí es a donde voy a que, lo que es normal es la diversidad, no un cuerpo delgado, ¿no? Porque, pues, no todo el mundo tiene un cuerpo delgado, entonces no es lo normal, no debería ser la regla. Y a pesar de, pues, tener, de acercarme mucho a lo que es un cuerpo ideal, claro, igual tenía partes de mí que no me agradaban, y qué difícil llegar a esta aceptación. Y llegó un punto en que, en que sí me sentí bastante conforme, bastante contenta, agradecida con mi cuerpo, hasta que, di a luz. A mí no me preocupaba subir de peso por, por embarazarme, o sea, no, no tenía, no tenía esa, esa creencia de que el embarazo me iba a distorsionar el cuerpo. Pero no había, no, no me había imaginado cómo iba a estar, cómo iba a ser estar frente a un cuerpo de posparto. Y no reconocerme en mi cuerpo, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta, wow, todo lo que viene trabajando en mi proceso de aceptación corporal, que yo pensé que ya lo tenía, pues, como que bien avanzado, pues, otra vez lo tengo que empezar. Porque esta panza no es algo que me agrade, es algo que rechazo, a pesar de que hace unos días la amaba porque había sido la casa de mi bebé, y lo fuerte que había sido mi cuerpo en dar a luz de una manera natural. Pero claro, pasaban los días y era, ok, ¿en qué momento va a volver la panza que yo conozco? ¿No? Entonces, me di cuenta que este proceso con el cuerpo es cíclico. Y otra vez, ¿no? ¿Qué resistencia le ponemos otra vez al cambio? ¿No? Y así es como empecé a, creo que una de las cosas que me amplió mucho también la mirada fue justamente este seminario que llevé con Sari, el seminario de Lilian. Y ahí siento que tuve como que, pude hacerme mejores preguntas, ¿no? Acerca de cómo yo consigo la diversidad, de cómo veo, de cómo trato, de cómo pienso a alguien que es diferente a mí. Y me di cuenta de que, o de repente, pues, porque ahorita quizá lo que más se promueve es luchar contra la gordofobia. O sea, pero cuando hablamos de diversidad olvidamos, por ejemplo, los cuerpos con discapacidad, ¿no? O la, o no, o de repente no terminamos de visibilizar cuando diferentes sistemas de opresión convergen en una sola persona, ¿no? O sea, una persona gorda y trans y negra, por ejemplo, ¿no? Entonces, me di cuenta de que, otra vez, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta verlo diferente a nosotros? ¿Por qué este tema de decir cuerpo normativo, no? Yo creo que me he propuesto no utilizar esa palabra para un cuerpo delgado, porque es como seguir perpetuando que el cuerpo delgado es la regla, cuando no debería ser la regla, ¿no? Entonces, de ahí vino mi reflexión de que, oye, en realidad lo normal es la diversidad. Lo normal no es lo que toda la vida, una cultura de dieta y estos sistemas de opresión nos han hecho ver, ¿no? Pero ha sido bien, es, sigue siendo difícil y yo siento que hay como que varias etapas, ¿no? Pero este tema de mirar hacia adentro, ¿no? Porque estos sistemas también viven en nosotros, no es que sean unos monstruos que están afuera, viven en nosotros, en diferentes intensidades y matices. Y qué difícil es cuestionarse, ¿no? Mirarse y cuestionar lo que tú creías correcto hace algún tiempo, ¿no? Wow, Carla, me encanta, me encanta lo que dijiste. Es que hablamos siempre del cuerpo normativo como el delgado. Me encanta que lo hayas tomado porque la normalidad, lo quiero repetir, la normalidad es la diversidad. Y tú hablabas de la diversidad algo diferente a mí, pero no necesariamente es lo diferente a ti, porque pues hay personas en talla grande que los delgados son diferentes a ellos, pero lo ven como normal. ¿Sí me explico? Hay gente que es blanca o negros que ven a los blancos de color blanca o a los criollos o a los mestizos o a los hindúes o a los japoneses, que son diferentes, pero no quiere decir que estemos mal, sino esa diversidad. Quiero que, me encanta retomarlo, como la diversidad es lo normal. Habrá gente de color, habrá gente alta, habrá gente bajita, habrá gente de tallas más grandes, de tallas más chicas, de pie más chiquito, de pie más alto, y toda esa diversidad va a seguir existiendo, porque no vamos a acabar con lo normal, con esa hegemonía, no existen. Y yo creo que esa perpetuidad es volver a caer en lo que en la Segunda Guerra Mundial se trató de hacer la raza aria, esa raza perfecta, y matar a todos los que no embonaban con tal altura, con tal color, con tal tamaño de nariz, con tal tamaño de cerebro, y todo basado en esa evidencia científica, porque aparte le meten la ciencia por detrás. Entonces, cuando viene la ciencia detrás, entonces te dicen, no, bueno, los cuerpos blancos tienen mayor predisposición a cáncer, de no sé qué, sí o no, no lo sé, no sé, dermatóloga, pero simplemente me tocó ser blanca. ¿Qué tengo yo que hacer con compasión? Probablemente me tenga que poner un bloqueador, pero no está en mis manos si me va a dar cáncer, Dios no lo quiera o no, o el que le dio cáncer no es su culpa porque no usó suficiente bloqueador, y parecería que no te cuidas lo suficiente y que por eso te pasó lo que te pasó, y es esa perpetuidad de la salud por tu salud, porque no hiciste lo suficientemente bien las cosas, y por eso estás transitando lo que estás transitando, ya sea un cuerpo grande, ya sea una quemadura de piel, ya sea lo que se llame, no tener la suficiente altura, me ha tocado ver mamás que, es que no le di de tomar bien leche, y por eso no creció suficiente mi niño, o sea, es perpetuar lo imperpetuable, o sea, lo que ni siquiera esté en tus manos, por querer lograr eso que le llaman normal. Y me encanta retomar que digas, normal es lo diverso. Yo creo que de verdad cada vez que aparece un tema más, de todo este proceso tan complejo y tan profundo que nos tocó hacer, primero como mujeres, segundo como mujeres en una sociedad donde tenemos que hacer nuestra cuota, devolver a nuestro cuerpo, cada vez me doy cuenta más de que nuestro, ¿cómo diría?, nuestro propósito como humanidad en estos tiempos es cada vez más entender que estamos lichando con todavía un cerebro que sigue siendo muy arcaico en sus decisiones y que nos hace dividir muchísimo. Por ejemplo, esto de lo diferente es amenaza, es un sistema de subsistencia del cerebro, volvemos, un cerebro totalmente arcaico, que no sabe que estamos adelante de una computadora ahora grabando un episodio de podcast, se cree que es un sol que está todavía prendido en el día, básicamente. Cada vez que hablamos de la dieta y que hablamos de lo biológico que hay, creció una sociedad de que controla la comida para hacer salud y sin embargo hay todo un cuerpo abajo que es muy arcaico, un sistema engramado por un sistema nervioso muy arcaico y la escasez de comida la entiende como hambruna. De nuevo, vamos a estar siempre como tratando de traer a la luz esto de ¿qué hay en arcaico de este cuerpo? Que eso le tengo que dar como un poco de luz y de entendimiento para no volver a repetir patrones que nos hagan caer, digamos, en lo menos civilizado de lo que tenemos como civilización. Porque ahora nos damos cuenta, de acá a 50 años nos vamos a dar cuenta de otra cosa más. Pero fíjate justamente con esto de las etiquetas y de la diversidad y tratar de identificar con etiquetas cosas para saber lo que es diferente y tener, digamos, noción de lo diferente. Yo también en algún momento también estuve en conflicto con el término hegemónico para los cuerpos flacos. Entonces, yo digo, si estamos tratando de sacarle la connotación negativa o gordo, ¿por qué dejamos de poner la connotación de refuerzo de los flacos? No podemos también sacarle la connotación. Y lo de normativo que vos dijiste es como que me hizo total sentido. Yo todavía también estoy con lo mismo pero con la hegemonía. Si yo sigo diciendo que esto es allá arriba, que esto es allá arriba, ¿no estoy perpetuando de cierta manera también eso? En algún momento cuando tengo que hablar del tema digo, ¿ahora con qué lo digo? ¿Con qué palabras lo explico? ¿Viste? Porque estoy tratando de sacarle también la connotación. Si yo le sigo diciendo de que hay algo que está en jerarquía, pero estoy dando ese poder también psicológicamente y socialmente, como lo sigo perpetuo donde van a decir el cuerpo flaco, el normativo, ¿es lo normal? ¿Por qué le sigo llamando a normativo? Y también el hegemonía, yo no quiero seguir poniéndolo arriba. Y una de las cuestiones es también ponerlo acá, al igual que todos, al igual que todos los cuerpos. Si queremos sacarlo con connotación negativa a gordos, ¿por qué no le sacamos esta connotación de refuerzo, de superioridad a lo flaco? Entonces a mí tampoco me gusta decir cuerpo hegemónico. Y después digo, ¿cómo lo explico entonces? Bueno, ¿cuerpo flaco, cuerpo delgado? Cuerpo delgado. Entonces también estuve en conflicto con la palabra hegemonía. Es decir, si yo sigo insistiendo que es hegemónico, una parte de mí no va a seguir creyendo de que eso es superior, porque estamos en un cerebro que va a buscar etiquetas para entender qué es lo diferente para subsistir. Y eso está dentro de mí, porque soy un ser humano. Estoy en un cerebro de que va a tratar de buscar control en ciertas cosas, y una de las cosas que va a querer controlar es la comida, si la comida ha sido un enemigo. Entonces va a tener más predisposición a caer en dietas. Pero al mismo tiempo estoy en un cuerpo que tiene un cerebro que la dieta la conoce como escasez, como escasez de alimento y como amenaza la vida. Entonces, para mí, yo creo que ahora socialmente, y más con el avance que tenemos del conocimiento de nosotros como seres humanos con un cerebro que es muy arcaico, es seguir derrumbando todas esas cosas que son muy animalescas en nosotros. Y una de esas es esta división social en forma de protección. Sí, bueno, en realidad, pues, nosotros tomamos el 95% de nuestras decisiones vienen desde este cerebro reptiliano, ¿no? Y creo que ese es el gran reto, ¿no? Ahí es donde se encuentran en esta mente inconscientes donde están todas estas creencias, todos estos patrones que yo creo que para poder combatir los diferentes sistemas de opresión, primero debemos empezar con cuestionarnos, con revisar nuestros sesgos, nuestras creencias, revisar nuestros privilegios. Eso es lo primero, ¿no? Tu deconstrucción. O sea, como digo, todos estos sistemas están dentro de nosotros. Entonces, algo tan no quiero decir básico porque no es que sea simple, ¿no? Pero creo que un primer paso es eso, observar tu lenguaje, tu lenguaje interno, tu diálogo interno, este tipo de palabras, qué palabras utilizas, ¿no? Cómo a través del lenguaje uno puede seguir perpetuando la discriminación cuando, por ejemplo, le dices a una persona con discapacidad, le dices, ah, es elisiado, ¿no? O repites estos benditos chistes, ¿no? Que justo me estaba acordando ahorita que estaba leyendo acerca de una cuenta que sigo sobre discapacidad, que siempre repiten este bendito chiste de esta novela Mariela del Barrio, ¿no? Cuando la antagónica dijo, maldita lisiada, y esa frase quedó inmortalizada y la utilizan en bromas, en chistes, claro, si no nos educamos vamos a seguir repitiendo los mismos patrones, el mismo lenguaje, y eso es lo que vamos a heredar. Yo siento que me he pegado fuerte este tema porque yo soy muy consciente de ahora que soy mamá qué cosas quiero heredar y qué cosas no. Entonces, sí, yo sé, obviamente, tampoco está bajo mi control todo lo que yo pueda traspasar a mi hija, ¿no? Pero he hecho mi chamba, o sea, sé que hay ciertas cosas que las rompí aquí, ¿no? Que viene de generación en generación. Yo sé que he hecho mi chamba y hay cosas que ahí se cortan, pero sé que hay otras que no. Entonces, justamente la otra vez yo estaba con mi hija y a veces le pongo para ver algunos reels o TikToks, pero de baile, ¿no? Porque le gusta y baila y se entretiene un montón. Y le empecé a poner de videos donde salen mujeres con cuerpos gordos bailando. Ella tenía dos años y me di cuenta que cada vez que le ponía videos de gente con cuerpos gordos se quedaba más pegada al celular. Entonces, yo decía, ¿por qué le atrae más esto? ¿Será qué es lo que no está viendo ahorita? O sea, ¿será que no estoy dándole suficiente diversidad? Eso es lo primero que llegó a mi cabeza, ¿no? Claro, a través también de juicio. Y luego dije, ok, tampoco es que lo puedas controlar, ¿no? Así que, qué chévere que has podido darte cuenta de esto y pues vamos a seguir mostrándole no solamente cuerpos gordos sino cuerpos de colores de pieles distintos con características físicas distintas y en ese trabajo estoy ahorita en a ver cómo es que reacciona, cómo es su mirada porque yo siento mucho eso, ¿no? Al no haber representación todas nosotras hemos crecido creyendo que hay un solo tipo de cuerpo entonces cuando nos encontramos y tenemos que ver algo distinto a lo que yo creía que era lo único mi vista lo rechaza a mí me pasó eso con mi panza de posparto y tuve que hacer el ejercicio a través de mirar muchas cuentas muchas fotos sobre panzas de posparto y darme cuenta que mi panza era normal o sea ¿qué esperabas mujer? acabas de dar a luz ¿qué esperabas? ¿qué panza pensabas tener? entonces creo que cuando somos conscientes de esto podemos hacer estos pequeños ejercicios ¿no? y pues los que tienen hijos creo que y son personas conscientes creo que ahí la chamba es es mayor ¿no? es mayor porque sí que sí que puedes influenciar de una manera potente ¿no? qué padre ¿la oyeron su compasión? las estamos es que me encantó tu parte compasiva donde habrá algunas cosas que corte por herencia y habrá otras que no es que estamos vivimos tonto en la dicotomía en el todo o nada no le quiero pasar nada de cultura de dieta que no tengan nada de cultura de dieta que sea completamente diversa y que acepte todo habrá cuerpos que acepte habrá colores que acepte habrá cuáles no no tenemos que amar todo de nuestro cuerpo no tenemos que amar a todas las personas que hay y todas las partes de nuestro cuerpo es esa parte donde hay una parte compasiva habrá muchas cosas que me beneficien muchas cosas que pueda cambiar muchas cosas que le tocarán a mis hijos cambiar a otras cosas a mis nietos y otras cosas nunca se cambiarán y entendiendo esto que habrá cosas que no estén en nuestro control cosas que a veces se puede a veces no se puede esa parte compasiva creo que se vive en mucho menor sufrimiento y hay una parte que me encantó que no hemos hablado no en aquí en el podcast y ahorita me viene la idea la parte de los cuerpos en el posparto es que desde que te casas desde que uno empieza a tener relaciones sexuales cambia el cuerpo pero nos han enseñado que ese cuerpo tiene que ser y regresar porque aparte la frase es y si no te aplicas no vas a regresar a como estabas antes de embarazarte habrá quien si regrese habrá muchas otras que no habrá unos que queden más cerca y otros que queden mucho más lejos pero ese deberá ser ese cambio y luego vendrá un segundo y a veces un tercer hijo y en mi caso que me tocaron gemelos pues no puedo tener la panza que tenía yo a los 15 años o sea yo tuve una panza de gemelos pero ese es abrazar de cómo quedó y no es lo mismo el posparto de un mes de dos años a de 16 años todo va a ir cambiando y ese cuerpo va a ir cambiando pero perseguir ese cuerpo que teníamos antes de porque así lo dicta la cultura de dieta porque no te aplicaste lo suficiente no te vendaste lo suficiente no te echaste las cremas necesarias es lo mismo de no le hiciste lo correcto para estar como deberías de estar y si entendiéramos que esa diversidad en uno o sea la diversidad está en el mundo pero también hay diversidad en uno mismo con cada época con cada año habrán más arrugas se caerán algunas cosas más y todo si empezáramos a abrazar esa diversidad personal podríamos abrazar la diversidad mundial probablemente familiar de nuestros hijos de nuestros padres después de nuestras comunidades y finalmente del mundo si celebramos la diversidad y no nada más es aceptar empezar a celebrar a cambiar nuestras narrativas en nuestras personas en nuestras familias creo que sería un mundo mucho más diverso donde habrá aceptación diversidad no normativo porque lo normal es lo flaco no es cierto lo normal es el que si regresa tampoco es cierto lo normal es el que nunca le da el sol y se pone perfecto bloqueador tampoco real entonces salgámonos de esas dicotomías de todo o nada todos perfectos todos pésimos y entender que a veces es así a veces era así a veces cambió a veces no cambió a veces regresó a veces no regresó y cuando entendemos con esa compasión con la que Carla habla creo que el sufrimiento ahí es donde hay la liberación del sufrimiento corporal ahí donde hay justicia social donde hay aceptación donde hay inclusión desde como decías en las discapacidades también enseñar en lo que no está en nuestras manos a aceptar las diferencias como normales y creo que ahí está el punto donde queríamos hablar de lo que es lo normal en la diversidad en la diversidad Carla que hermoso me encanta el episodio no sé si quieras decirnos un mensaje final hacer un cierre algo que más quieras compartir y sobre todo que no se te olvide compartir tus redes sociales porque manejas mensajes bien hermosos gracias bueno algo sí que me gustaría me gustaría añadir en este trabajo que yo creo que nos toca que nos toca a todos ¿no? cada uno tiene su nivel de conciencia tampoco a ver tampoco como profesionales que trabajamos en estos temas y en estas y en estas realidades tampoco es que vamos a ir a adoctrinar gente ni nada de eso ¿no? cada uno tiene su nivel de conciencia pero creo que que con este tema de abrazar lo diverso de abrazar tus diferencias las diferencias del otro sí que empiezas por cuestionarte cuestionar tus sesgos tus creencias pero también siento que en algún momento es importante que empieces a familiarizarte o involucrarte con las historias de estas personas que no son que no tienen las mismas características que tú ¿no? o sea podrías escuchar la experiencia de cómo es habitar un cuerpo gordo un cuerpo de una raza distinta de la tuya cuáles son las experiencias o las historias de personas con discapacidad y en algún momento cuando te sientas cuando sientas que que puedes hacerlo pues alzar un poquito más la voz e interrumpir interrumpir estos diálogos que en nuestro entorno pues se dan en todo momento ¿no? en alguna reunión y alguien habla sobre el cuerpo de alguien o comenta sobre si se hizo tal cosa o cómo se ve en algún momento porque sé que no es fácil pero en algún momento que estés haciendo este trabajo vas a poder alzar la voz e interrumpir ese tipo de conversaciones ¿no? y no con un afán de adoctrinar ni que yo vengo a educarte ¿no? sino de presentar el tema ¿no? de que hay otras maneras de conversaciones ¿no? creo que pues esta semana lo vimos súper claro con este acontecimiento mundial del Oscar que todas presenciamos y bueno creo que que eso ¿no? creo que todos podemos ser activistas todos podemos hacerlo desde desde nuestras casas desde nuestros entornos todos podemos impactar positivamente no hay como que algo grande que tengo que hacer ¿no? o sea todos podemos hacer algo creo que ningún ningún acto es pequeño hermosísimo un placer un placer escuchar tu sabiduría tu compasión tu bondad que tienes y me encanta esa parte de todos podemos ser activistas aquí en Comipunto una y otra lo hemos dicho no tenemos que tener este la bandera y hasta delante de la selva para decir soy activista creo que con una conversación con un cambio de mente con aceptar la diversidad corporal creo que es una forma de activismo entonces Carla gracias gracias por aceptar gracias por estar aquí lo logramos este tienes una tarde padrísima un pensar y un abrir un despertar y un nuevo cuestionarte hermoso por favor compártenos tus redes sociales bueno en Instagram estoy como que como que estés bien es que punto que estés bien y ya no trabajo cuanto en Facebook porque la verdad que flojera que flojera este pero tengo otro espacio que abrí en enero que bueno que ahora ya lo lo trabajo en dupla con con una chica que es activista también contra la gordofobia en Patreon y justamente trabajamos este tipo de la diversidad en Patreon nos encuentran como lado B y allí la diversidad es como nuestra nueva normalidad entonces es un espacio de contenido exclusivo donde también cuestionamos ofrecemos herramientas también para profundizar en estos en estos procesos y nada me puede encontrar ahí principalmente en Instagram ¿no? y bueno también en este espacio que acabamos de sacar muchísimas gracias Carly por ser parte de este episodio de Comay Punto voy a compartir mis redes sociales ya para empezar a cerrar este episodio soy mi cuerpo sin reglas tanto en Instagram como en TikTok también si me quieren encontrar y en YouTube también donde vas a ver la grabación de este podcast el backstage y todos nuestros gestos y lo vas a poder conocer a Carlita un poquito más personalmente nos vemos en la próxima Sadi por favor cerra este episodio pues feliz de tener un episodio más vamos ya para dos años aquí en Comay Punto con cada uno invitado con una claridad donde nos llevamos mucho más cerca a la diversidad a la aceptación a cambiar esa narrativa de cultura de dietas que tantos tantos años ha llevado sufrimiento el otro día Noe en una publicación hacía ¿cuántos años llevas intentando achicar cambiar modificar tu cuerpo? Arriba de 20 años entre 20 y 35 años y es cuando dices bueno ya basta creo que fue el año donde tenemos que hacer el cambio gracias por unirte subirte a esta barca gracias Noe por hacer equipo de aquí de Comay Punto mis redes sociales Nutrición Sari para los que nos conozcan estamos siempre contestando chats mail si te gustó este episodio compártelo vuélvelo a escuchar revisa tu propia gordofobia tus propios sesgos tus propias creencias empieza por ti Nutrición Sari tanto en Facebook como en Instagram Noe mi cuerpo sin reglas Carlita que estés bien juntas nadie es tan bueno solo como todos juntos gracias por estar aquí en Comay Punto un episodio más de Comay Punto chau chau